No dejes que la soledad te abrume sin la razón, piensa en el mundo que te rodea. No dejes que las tormentas, sacudan tu fortaleza, eleva tu espíritu al cielo. No pierdas la calma, canta ahora y baila. Que la música te invada, que la música te eleve, no dejes de bailar hasta llegar al cielo azul. No dudes más, sonríe igual, no te rindas y baila más. Todos tenemos problemas, muchos no saben librarse. Enfrenta tus miedos sin dudar. No pienses en el pasado, suéltate esas cadenas, los rencores desaparecerán. No pierdas la calma, canta ahora y baila. Que la música te invada, que la música te eleve, no dejes de bailar hasta llegar al cielo azul. No dudes más, sonríe igual, no te rindas y baila más. No pierdas la calma, canta ahora y baila. Que la música te invada, que la música te eleve, no dejes de bailar hasta llegar al cielo azul. No dudes más, sonríe igual, no te rindas y baila más. Que la música te invada, que la música te eleve, no dejes de bailar hasta llegar al cielo azul. No dudes más, no dudes más, sonríe igual, no te rindas y baila más. Que la música te invada, que la música te eleve, no dejes de bailar hasta llegar al cielo azul. No dudes más, no dudes más, no te rindas y baila más. Saludos a todos, soy Lady Taker. Si te gustó este video por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Y si quieres un saludo de alguno de tus personajes favoritos, hazlo saber en la caja de comentarios. No olvides regalar un like y compartir este trabajo con tus amigos. Por parte de Lady Taker, muchas gracias.